Estamos con la lista 96, una lista de jóvenes, la agrupación Ímpetu Nacionalista se fundó con motivos de empoderar a la juventud en elecciones de adulto y arrancamos a partir de estos tiempos electorales y nada, extenderle la invitación a todos que voten a la 96 que apoya a Laura Raffo en la presidencia y la 96-96 que va con el sublema de Wilson porque a nivel departamental apoyamos a Wilson Esquerra. Bien, remarcar eso entonces, están con Laura Raffo en la presidencia y también están de alguna manera u otra respaldando lo que es a Wilson Esquerra en su camino a la indendencia. Exactamente, correctamente. Muy importante también entender que este espacio está lista en realidad, el objetivo es trabajar, es decir, generar una herramienta que sirva de asistencia para el desarrollo personal de jóvenes porque siempre estamos hablando del flagelo de la droga, de que la juventud está perdida, pero no existe a veces de forma efectiva un espacio real de participación. Bueno, esta lista tiene como cometido esta agrupación que en esta instancia la lista madre es la 96, pero que sin lugar a dudas habrá más de una dentro de Ímpetu Nacionalista. El cometido es empoderar a los jóvenes y que la política sirva como una herramienta para asistir al desarrollo personal de toda la juventud. Doctor, hemos pasado aquí informados sobre recorridas que ustedes hacen con vecinos, estábamos difundiendo un número de WhatsApp y capaz que el mismo sigue vigente para saber más detalles de Ímpetu Nacionalista. Exacto, se pueden comunicar a los números de WhatsApp que van a estar pasando en Canal 7, ¿verdad? Para que nosotros llevemos las listas a domicilio. Mañana estamos con la senadora Gloria acá en 18 y 25, la esquina de BBVA. Vamos a hacer un banderazo, vamos a entregar listas y nada, es decir, de cualquier parte de Tacuarembó, zona rural, otras localidades, Tacuarembó ciudad, nos pueden llamar, nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp y nosotros asistimos al domicilio, les llevamos la lista y bueno, esa sería la invitación para todos. Y aprovechando, doctor, este contacto contigo, comentanos un poco sobre vos, ¿a qué te dedicas? Bueno, mirá, yo soy médico, doctor en medicina general, trabajo en varios departamentos, Tacuarembó, Rivera, a veces me toca Salto, Cerro Largo. En este quinquenio soy director del Hospital de Minas de Corrales, me mantengo por esa actividad un poco más en Minas de Corrales. Aparte de eso, me dedico a la ganadería, tengo una cabaña de Verdín Angus, que lo comercializo acá en Zapará y Curtina. Ahí está. Doctor, así que vamos a repasar la lista 96 con Gloria, que también está de cabeza de lista por ahí, y respaldando lo que es a Laura Raffo y a Wilson Esquerra con la 96-96. Exactamente. Creo que somos la única lista de sumar que apoya a Wilson Esquerra a la Intendencia. Si no me equivoco, creo que somos la única. El mayor de los éxitos. Muchísimas gracias, un saludo a todos.